Y ahora vamos a sonar, porque ya basta de paco lo mismo Venimos a gozar, venimos a tocar Vienen a Martín Carrera a tocar las mismas que tocan en una fiesta de 15 años No mames Venimos a gozar, cierre de carnaval Ahí está por favor el barito Lina, Caribe 74 Sintonizas Pasión del Barrio, YouTube El invento destructor Y ahora vamos a sonar, porque ya basta de paco lo mismo Arita el zorraje, el pirata de la historia, mi negro Y te pito Los de Colombia Para el famoso Gordo Luis Y ahora vamos a sonar Los de Colombia nos dicen pa' que se ponga a gozar Los de Colombia nos dicen pa' que se ponga a gozar Vamos a sonar, porque ya basta de paco lo mismo Y ahora vamos a sonar, porque ya no se pito la pena 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 Se sienta que se le va a bailar. ¡Ballé de Guadalupe! ¡Oye! ¡Sala de la tarde! ¡Rompe la! ¡Ahora piano! Ahí está para los Ollango Caribeños y todas sus chiquitas mamás cuacuas que trajo un carne para los leones. ¡Oye! ¡Sesan Hernández! ¿Qué no te diste cuenta que estás adentro de la jaula de los leones? Y traes carne. ¡No chiques! A mí me dicen Mufasa. Ahí está para el Jampucita Perea. ¡Dale, chiquicha! ¡Dale! ¡Eperadores de la rumba! ¡Líder de Percha! ¡Los de Colombia los dicen! ¡Otra vez! ¡Sí, porque así no se enoja el otro! ¡Y se tapa! ¡Se lo chaparro! ¡Este cabrón sabe de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está para el famoso Vicky! ¡El famoso Chapo Vick! ¡Discomami para allí! ¡Las hermanas Rivers! ¡Guau! ¡Chiquitas mamás cuacuas! ¿Qué comen los pajaritos? ¡No sé, pero cagan a cada ratito, pinches pajaritos! ¡Estás viendo un pasión del barrio! ¡Ahí está para las hermanitas Ramírez! ¡Esa dodenita, Mariana, corazón azul, Marianita e hierro de Vixera, familia Ramírez! ¡No, no, no! ¡Ahí está Paladigmas, Bosca y los famosos Josefos! ¡Siempre! ¡Nos vemos el 19! ¡Salud imperial! ¡Salud imperial! ¡Solido, ato! ¡Ahí ve se dice! ¡Rópelo! ¡Rópelo! ¡Venga los chicharros! ¡Una sabrosa descarga! ¡Música celesta! ¡Para el carnaval, Marti Carrera! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Saburra! ¡Y! ¡Chochos! ¡Es de Chiquitarco! ¡Azalapeñi! ¡Paquito Bolita Acededo! ¡Barrio de la Peche! ¡Ah! ¡Más! 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 ¡Pégala al cuero! ¡No! ¡Cómo! ¡Me va a doler! ¡Mejor pégala al feo! ¡Hágase pa allá, Pecheco! ¡Corra, corra! ¡Es roto! ¡Y los callados, colega Pechis! ¡Ahí está mal famoso, Memo! ¡Desde la Gonzaga, Rubén! ¡Siempre Caribe 6-6! ¡Rómpe-lo! 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 ¡Otra vez! ¡Rómpe-lo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Lalito, rompe-lo! ¡Chicas de la S! ¡Lalito, chicas! ¡En el timbal! ¡No me sé! ¡¿Quién es el timbal, chicas?! ¡En el timbal! ¡No me sé! ¡Dale, chiquichá! ¡No me sé! ¡Vamos, se llama! ¡No me sé tu nombre, carnal! ¡No te sabes mi nombre! ¡No me sé tu nombre, carnal! ¡Yo te voy a decir quién soy! ¡El jibarito! ¡Ahí estaban los famosos cachorros! ¡De la Huixotla! ¡Lacho! ¡Rombo! ¡100% locato! ¡Bueno, pincha, gordo! ¡El acordeón! ¡Al tocarlo es como hacer el amor! ¡Es pa' dentro y es pa' afuera! ¡El clarinete! ¡Y tienes que ir apretando las teclas! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Hay que ser libre de pecado! ¡Y avierte la primera tecla! ¡No me sé a lo que! ¡El colombianito! ¡Vaya saludos para los famosos César! ¡Gustierre! ¡El ojo! ¡Agoniza! ¡Pete! ¡Ato! ¡El pájaro! ¡Colonia Caracoles presente! ¡Oye siempre! ¡No! 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 Deportes 21 como el Willy Viguro. Familia Neri. Ese marido y la fleximanía. Llegó el famoso Sibocadeng. Vecino, regálame una tacita de azúcar. Pero de azúcar, glass. Ahí está para la banda de la Cortuny Sánchez. Corto 82, Gary Ford. Cierre y vecino, yo vivo a la vuelta. Vaya saluda para toda la banda. El Saco, Corta. Banda de la Doctores. Pobrena. Departe de Tacito de Vertis. Esa banda borracha, Martín Carrera. Organización siempre en fieles. Las dos Vickies. Tati, Subo, Moche y Garita. Ya sabes. Es de pinche Mario. Fernando. Buena pinche Colonia Pedaldillo. Siempre la perro va a toda la pinche perra de vida. Caribe 66. Tengo cariño para todos los machos del Perú. A los machos del Perú. El Perú es mis alcoholes. Mi México lindo y querido. ¿Quién toca? ¿Quién toca? El señor que tiene nariz de botas. Un chariberto. Jaime bonito. Un chapado que me pusiste, hijo. LALITO RUMBECO. LALITO RUMBECO. LALITO RUMBECO. Para el sonido fiesta caribeña. Ahí está para los nazis de los Rosario. Los huevos. Y más a huevo. Transcasas Caposalco. Para el corto. El feo. El camarero. Barrio San Sebastián Azcaposalco. Sintonizas pasión del barrio. El llamo caribeño. Y su baby de la impulsora. Allá. Allá. ¿Eh? La voz aterciopelada del señor Claudio Morán. Y los universales. Sintonizas pasión del barrio. YouTube. Y está para el barrio. El palito se da al lado. Y es Claudio Morán. ¿O quién? Y los universales. Y un saludo cariñoso. Para Miguel y la Chincha. Salsa. El pequeño gigante. Ahí. La historia copia ese noticia. Luna, luna amiga. Dile que la quiero. Que no quiezo sin su amor. Ahí está para el famoso Chápolis. Yadis, Yadis. El bueno. Este famoso Gopetín de Chucky. Hueso. Aquelito Sanchero. Solilojo. Solido. Andi Man. Toda la vida. El pequeño gigante. Ahí está para los chicos malos. Banda de Digo Mac. Este negro. Puchuqui. Quiere pacarazo. Dile perdón. Por solo un beso. Un beso de amor. Por solo un beso. Un beso de amor. Luna. Dile que la quiero. Mira cómo viene. Mamita. Vamos dejando que descanse. El tema de Dile. Dile que la quiero. Que no quiezo sin su amor. Ahí está para el famoso Chícharo. Ornés. Núñez. El chinero. El chinero. El arbolillo de la leche. Por la mañanita. Echa el humo. Y bóqueme lo cobres. Aunque no prendas las luces. Pero echa el humo. Y del día su calor. Vaya pacarazo para el famoso Oscar. Paola. Buena colonia Victoria. De la democracia. Bienvenido, Bocaco. Lo queremos toda la familia González Rulas. Ashley. Y así. Joshua. Por solo un beso. Un beso de amor. Este tema va para Diego, ¿eh? Dile que sí, señor. Más acordeón. Qué bonito acordeón. Ahí está para mi chapaco altito. Arriba, chincha. Echa el humo, hijo. Ahora tambores. Más acordeón. Más acordeón. Más acordeón. Oye, ¿qué dice el canero? Oye, ¿qué dice el canero? El canero dice. Hazme baile el carnal. Quítame la de ingreso, hijo. Eso es lo que dice el canero. Una amiga. Niña, champi. Dile que la quiero. Ahí está para el tobi. Que ya llegó el famoso pintuco. Este chenique Martín Carrera. Organización Los Chales. Sí, sí, sí. Por la mañanita. Junto al río le espero. Te amo. A ti también te amo. Discos el negro. Departes de Altito. Para pedirle perdón. Por solo un beso. Sintoniza. Pasión del barrio. Martín Carrera. Ese cabanero. Y la famosa Barbie VIP. Real del baile. Para pedirle perdón. Por solo un beso. Un beso de amor. Por solo un beso. Un beso de amor. ¡Ega la cordón! Mira cómo viene. Organización Pitufo. Y corregir desde Iztapaluca. El baboyo papá. Chopaca. La bruja. Ahí. Ahí está para los riqueteros. Bebelitas. El chef. Zurdo. Este famoso Chiladilla Fanny. Hoy viene esta noche con un casco. Unos santos domingos con yo aján. Por la mañanita junto al río le espero. Robaré de tu fútbol. Ahí está para los niños del Triángulo. Y las famosas morenas de Azcaposeco. Por solo un beso. Un beso de amor. Robaré de tu fútbol. Robaré de tu fútbol por ti. Ahí está para el famoso Chiladilla Fanny. El flaco. Arriba. Arriba. Chincha. Ahí está el saludo para. Los amados atelados. De San Pedro a los dos. Luis. Me vino. Ahí. Ese gordo. El diente. En la vida. Buena gente. En la vida grande. Sigue la cordial. Ahí está para el famoso Sensación Barraco. Ahora le echamos las cordiales. Mira. Mira cómo viene. Mamita. Sabor. Ahí está para los niños del 45. Ahí está el bobo. Bata de chico más. Caribello de corazón para carazos. Pero que buena gente. Tambores. Tambores de cama. Santa Marta Gatitla. Puro chicos malos. Mira cómo viene el tríder. Esa banda de Lauvallet. Puro pechín. Ahí está para el pechín. El pequeño del sabor. Salido sabor caribeño. La caribeño manía presente. Luna, luna, luna. Que bonito canto me cae. Porque soy solidero de corazón. Este famoso tico. Luna, luna. Acá de los trinqueteros. Ahí está para el famoso César. El huevo. Toda la gente de la San Felipe de Jesús. Y debía su talón para pedirle perdón. Por solo un beso. Dejen pasar a esa niña cabrones. Robaré de tu fulgor. Y debía su talón para pedirle perdón. Por solo un beso. Regálame otros cinco pesos. Dejen pasar a esa niña cabrones. Y debía su talón para pedirle perdón. Por solo un beso. Por solo un beso. Mi compadre brazo. A su lado. El verdadero. El aliquinar pajarazo. ¿Qué estás viendo pasando el barrio? Mácarazo enamorado Mamita Sabor No vale de tu fulgor Arriba chicha Agonicia número dos Es bonita cazuela A esa cazuela nada más te hace falta lavarla Dile que la quiero pero vivo sin su amor Luna dile que espero Este es una mañana especial para la esposa de Biscos el Negro Así Yo le espero Ahí está para la señorita Parker Hasta la pata número dos De la estructura Un beso Un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Y del día su calor no para Ay, pinche sucos como chinga y como escupe Un beso, un beso de amor Yaco Caribeño Yaco Caribeño Organización Chupones Por Eme La chaparrita La morenita de oro Yaco Caribeño Yaco Caribeño Yaco Caribeño Para pedirle perdón Échale el último acordeón Sabor Ya llegó Sonido con clase Todo por tu cumpleaños Todo por tu cumpleaños Ahí está, vamos Chuy Para la Pérsica Para la Pérsica Desde la ciudad del infierno San Juan y Co Para pedirle perdón Por sólo un beso Un beso de amor Robaré de tu fulgor Y del día su calor no para Con este tema El KTX7 que se viene en caca Estás viendo Pasión del Barrio La pasión con sabor